Salvando al Planeta Salvando al Planeta Con Elías Larios Uno de los principales atractivos de la Ciudad de México, además de su emblemático centro histórico, son sus edificios. El skyline de la ciudad está cambiando continuamente. Lo mejor es que algunos de los edificios más llamativos, como la Torre Reforma o la Torre Vancomer, también son sustentables. ¿Cómo puede ser un edificio sustentable? Es sencillo. Si sumamos el ingenio arquitectónico con las tecnologías de automatización, vamos a tener como resultado edificios inteligentes. Sus principales características son el uso eficiente de energía y la menor generación de desechos. Todo esto mediante la automatización, que también integra seguridad, confort, aire acondicionado, iluminación y mucho más. Los avances tecnológicos ya están haciendo mucho para el medio ambiente. Solo faltamos nosotros. Pon tu granito de arena.